¡Suscríbete al canal! Bien, a Teresa yo le llevo los ítems de Periscopio, Garra y Rodillera. Sin embargo, yo te recomiendo sí o sí, Barrera Auxiliar, Cinta Focus y Cinta Fuerte. Porque Teresa tiene demasiados sets de ataques normales y cargados, entonces sería ideal llevarlo a Full Attack. Ya hemos evolucionado a Teresa y obviamente vamos con el set de movimientos de Triple Aces y Patada Tropical. La Patada Tropical pues simplemente da un deslizamiento, ella va a causar que los rivales se le vayan reduciendo, mientras que le vamos bajando la vida con Triple Aces. Bueno, ahí pudiste ver que puedo causar algo de daño, sin embargo no los tengo maxiados, porque bueno, no tengo los ítems maxiados por ahora. Y a pesar de eso, pues mira como me bajó a este Garchon de los lindos. Y chicos, una de las estrategias que siempre me funcionan es esconderme en la yerbita, esperar a los últimos 2 minutos para hacer una anotación. En este caso yo tenía 49 puntos, la base tiene 100, no quise tener los puntitos estos que encontramos por las esquinas, porque yo sabía que iba a ser 98 puntos. Entonces, vengo, yo sé que tengo base de auxiliar, tengo toda la constancia, vengo a anotar, vengo a anotar, vengo a anotar, se me va a hacer acertar la base de Amazon, la anoto, y obviamente pues arranco, dejo la base con 2 puntos, por si ganamos el sac 2, pues podemos ganar ventaja en puntos. Así funciona la estrategia chicos. Y bueno chicos, a rezar, poder robar esa actitud. ¡Súper tanto! ¡Súper tanto! ¡Súper, súper tanto! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Cinco! ¡Cuatro! Tres, dos, uno ¡Tiempo!